Espero que le guste Por acá Me paré de frente al portón Se acercó mi perro alegremente Luego mis marijas apoyé Yo volví Todo estaba igual como era antes Casi nada se modificó Creo que tan solo yo cambié Y volví Yo volví Y me voy a quedar Porque aquí Aquí es mi lugar Yo volví A lo que ayer lejé Yo volví Lentamente esa puerta abrí Y dejé la luz entrar primero Todo mi pasado iluminé Y en el que Mi retrato en la pared colgado Vivo amarillento por el tiempo Parecía cuestionándome Y yo hablé No te fui No me pude quedar Porque aquí Aquí es mi lugar Yo volví A lo que ayer lejé Yo volví Sin saber después De tanto tiempo Si alguien me estaría esperando Pasos innecesos caminé Y me entré Y me entré Cuando vi que dos brazos abiertos Me abrazaron como antiguamente Tanto por decir Tanto por decir Y me callé Y lloré Y lloré Yo volví Y me voy a quedar Porque aquí Aquí es mi lugar Aquí es mi lugar Yo volví A lo que ayer lejé Yo volví Yo volví Yo volví Yo volví Yo volví Y me voy a quedar Porque aquí Aquí es mi lugar Yo volví Yo volví A lo que ayer lejé Yo volví Yo volví Me paré de frente al portón Se acertó mi perro Alegremente Alegremente Me gusta mucho Que es de Carlos Gardel Uno de mis favoritos Se llama El día que me quieras Gracias por el vasito de agua Bienvenidos Buenas tardes Gracias Bienvenidos El día que me quieras Entonces Para grabarte De un punto Así lo vemos A él Como se le piega Porque No sabes No Es algún lugar Que vos pongas cómodo O Tal vez por acá Agradecí a mí el sueño El sueño El sueño Y el sueño De tu suspirán Cómo morrí la vida Si tus ojos negros me quieren mirar Y si es mío el amparo, da tu risa leve Que es como un cantar, ella quiera mi herida Todo, todo se olvida El día que me quieras, la rosa que engalara Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y abierto las zampanas Dirán que ya eres mío Y locas las contarás Si contarán su amor La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Ha danido en tu pelo En su hermana curiosa Que verás Eres mi consuelo La noche que me quieras La noche que me quieras Desde el azul del cielo Las estrellas celosas Las estrellas celosas Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Con su hermana curiosa Que verás Que eres mío Con su hermana 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 Muchas gracias Bueno, vamos a hacer la última canción Vamos con la última Para terminar con mi parte Bueno, espero que les esté gustando ¿Cómo lo están pasando? ¿Bien? ¿Están tranquilos? Bien, la gusta ¿Por dónde cafecito? Es un café literario Bueno, es un inicio A próximas jornadas, ¿no? Cafecito ¿Toma cafecito? Bueno Vamos a hacer ahora una canción Que creo que viene muy bien para la ocasión Que se llama ¿Qué será de ti? Mi amor No, dulces No, el señor dijo Yo llego y te ayudo Dice, vay Que será de ti Necesito saber Hoy de tu vida Y de alguien que me cuente Sobre tus días Anocheció Y solo quería saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber Toda mi vida Motivo de una paz Que ya se olvida No sé si gusto más de mí No sé si gusto más de mí O más de ti Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz De el que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Que esta sed de amar Que me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre Y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? La vida nos está dejando atrás De la vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Quién será de ti? Muchas gracias gente Bueno, esto fue todo por hoy Muchísimas gracias Gracias a todos Yo agradezco por la invitación que me hicieron Y bueno, por